Y entonces toca en este momento analizar cuál será la suerte de ese partido, el futuro de esa organización política. Y es muy sencillo, señor, es muy sencillo adivinarlo, es muy sencillo. El propio Danilo Medina lo dijo, Danilo Medina es uno de los políticos que más ha vivido los procesos electorales en la República Dominicana. Porque a pesar de su edad, que no es una persona mayor, hay un eco ahí que se está oyendo. No es una... pienso hay un eco, vamos iluminada, vamos a ver si eliminan el... Ya, podemos continuar. Sí, sí. Entonces decía que Danilo Medina es uno de los políticos dominicanos más experimentados. A pesar de su edad, alrededor de 70 y pico de años, todavía tiene muchas energías para analizar y mucha fuerza mental para analizar la política dominicana. Y él lo previó en el proceso electoral. Él dijo, el que queda en tercer lugar, corre el riesgo de desaparecer. Y él lo dice por la experiencia propia, por la experiencia y que yo se la voy a narrar ahora, fíjense. El bipartidismo ha sido la norma en los procesos electorales de la República Dominicana. Desde el año 1966, aquellas elecciones que el doctor Balaguer le ganó al profesor Juan Bosch, luego de la guerra de abril. A partir del 66, hasta el año 1990, toda la política dominicana giró en torno a dos partidos. Al partido reformista, que lideraba el doctor Balaguer, y al partido revolucionario dominicano, que lideraba el profesor Juan Bosch, y posteriormente el doctor José Francisco Peña Gómez. En el año 1990, ¿qué pasó? Bueno, que se había dividido el PRD por las elecciones del 86. Ustedes recuerdan aquel enfrentamiento que hubo entre Magluta y Higurre Blanco. Que el doctor Peña Gómez ahí estaba en el medio y todavía no era un líder que optaba por la presidencia de la República, sino que arbitraba la vida interna del PRD, y en esas elecciones del 86, el PRD se dividió. Y entonces, en ese terreno de cuatro años, se formaron el PRI, Partido Revolucionario Institucional, que lideró a Cóbolo Magluta, y el BIS, Bloque Institucional Social Demócrata, que lideraba el doctor Peña Gómez. Luego, en ese interreno de cuatro años, entonces en el 90, con el PRD dividido, las elecciones se polarizaron en dos partidos. El Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano, el doctor Balaguer estaba gobernando. Y el PLD, que venía de haber tenido un histórico bastante bajito, desde el 1973 que se formó, elecciones tras elecciones, sacaba poca puntuación. Sin embargo, con la división del PRD, entonces en el 90, emerge el PLD, con la división del PRD, emerge el PLD, encabezado por el profesor Juan Bosch, en esas elecciones, y polariza con el doctor Balaguer, con el Partido Reformista. Polariza. Pero, ¿qué ocurrió posteriormente? En las elecciones del 94, cuatro años después, que el PLD volvió y se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque se unificó el PRD. Las dos tendencias que había en el PRI y el BIS, se unificaron porque la Junta Central Electoral le dio ganancia de causa al doctor Peña Gómez, como presidente del PRD, entonces el PRD se unificó y desapareció el PRI y el BIS, quedaron, no desaparecieron, sino que quedaron como partidos completamente minoritarios. Entonces, en el 94, vuelve y se polarizan las elecciones en dos partidos, el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Revolucionario Dominicano, encabezado por el doctor Peña Gómez. Entonces, en ese 94, se cae el PLD completamente, que había emergido como un partido grande y había polarizado en las elecciones del 90, sin embargo, en el 94 se descalabró como partido. Y apenas sacó, creo que 11 diputados y un, creo que fue un 17, un 11, 12%, 13%, algo así. Es decir, que se cayó y volvió otra vez el péndulo en la política dominicana, PRD, Partido Reformista. Pero, ¿qué pasó en el 96 entonces? Bueno, sencillamente que el Pacto por la Democracia, que firmaron el doctor Peña Gómez y el doctor Balagueri, que fue refrendado en el Congreso Nacional, le impedía al doctor Balaguer postularse nuevamente a la Presidencia de la República. Se le redujeron dos años su periodo electoral en el 94 y le impedía volver en el 96. Entonces, el doctor Balaguer optó por reforzar al Partido de la Liberación Dominicana en contra del PRD. Entonces, eso le dio un nuevo impulso al PLD. De suerte que en las elecciones del 96, el doctor Leónel Fernández gana las elecciones. Fíjense ustedes, de un 13% a ganar las elecciones. En primera vuelta un 37% y en la segunda vuelta electoral 51% en contra del doctor Peña Gómez. Entonces, ahí entonces polarizaron en la del 96 entre el PLD, encabezado por Leónel Fernández, y el PRD, encabezado por el doctor Peña Gómez. ¿Qué pasó en el 2000? En el 2000, el doctor Balaguer aceptó ser candidato por el Partido Reformista. Uno, sin tener las condiciones físicas de ser candidato, ¿verdad? Pero aceptó ser candidato. Uno no sabe la motivación que tuvo el doctor Balaguer para eso. Algunos dicen que lo hizo enojado con el PLD porque se había acordado que ahora, en el 2000, se iba a formar el Frente Patriótico al revés. En vez de encabezarlo, el PLD lo tenía que encabezar el doctor Balaguer. Pero entonces ahí Danilo Medina se opuso a ese nuevo Frente Patriótico en el 2000, y fueron los tres partidos políticos. Ganó el PRD en la primera vuelta, Hipólito Mejía, y el PLD y el Partido Reformista quedaron prácticamente empatados, con un 24%. Ahí participaron las tres fuerzas políticas, pero fíjense ustedes, eso no duró mucho tiempo. Porque inmediatamente en las elecciones del 2004, el Partido Reformista se fue a la cola, muy lejos, con apenas un 8%, y la polarización se produjo entonces entre el PLD y el PRD. Volvió otra vez el bipartidismo, y siguió el bipartidismo en la del 2008. Otra vez PRD, PLD. Y así continuó eso hasta que, hasta que se dividió el PRD. Al dividirse el PRD, en las elecciones del 16, participó, entonces la polarización que se dio fue entre, entre el PRM, que había sido la facción que había salido más fortalecida del PRD, y el Partido de la Liberación Dominicana. En el 20, ¿qué ocurrió? Bueno, volvió, se dividió el PLD entre, entre Leónel Fernández y Danilo Medina. Y entonces compitieron con el PRD los tres partidos políticos, pero uno se cayó, se cayó la fuerza del pueblo en ese momento, creo que sacó, en el 20, alrededor de un 5%. Y el PLD, pues, llegó a un 37% en esas elecciones del 20, con Gonzalo Castillo como candidato. Bueno, pues, ahora, señores, estamos viviendo un proceso de transición del 20 para acá, que va a decidir el bipartidismo nuevamente en el futuro inmediato. Eso es fácil de colegir. No es que Abel hizo un mal papel, o que Abel es malo porque se perdieron las elecciones por él, o que Danilo Medina está muy viejo y está inhabilitado para ser candidato presidencial y no tiene la capacidad de levantar ese partido, o que Leónel Fernández, no, nada de eso. Solamente hay que analizar el proceso histórico del 66 para acá, de la democracia dominicana, para darse cuenta. Todos esos procesos electorales han estado girando en torno al bipartidismo, dos partidos. Cuando se cae uno, sube el otro. Y ahora, tenemos tres partidos políticos en el escenario político nacional. El partido de la Fuerza del Pueblo, de Leónel Fernández, el partido PLD, de Danilo Medina, y el PRM. Es muy fácil saber que en la próxima, señores, el PLD o la Fuerza del Pueblo no van a tener papeles protagónicos. Pero Danilo dijo que el que quedaba en tercero entonces desaparecía. Y es fácil pensar que el PLD la tiene difícil para recomponerse ahora en este momento. ¿Por qué? Porque el que hizo el papel más lucido en las elecciones pasadas fue Leónel Fernández. Y es fácil, fácil colegir, como dice el sabio asesor de marketing político, Ben Gochea. Es fácil colegir que Leónel Fernández será candidato nuevamente en las elecciones del 2028. Él no va a perder esa oportunidad porque él ha demostrado, Leónel, que lo único que sabe hacer bien es la política. Es ser líder político y candidato. Pero, ¿qué va a hacer? Ponga usted a pensar, ¿qué haría Leónel Fernández fuera del escenario político? Él personalmente, con apenas 71 años de edad. ¿Dedicarse a fortalecer Funglode? Bueno, pero él puede hacerlo concomitantemente con la política. Una cosa no limita a la otra. Entonces, es fácil colegir que Leónel va a ser candidato. Y con el mejor papel que jugó en las elecciones pasadas, de casi un 30%, indica utilemente que la polaridad en las elecciones del 2028 vendrá entre el PRM y la fuerza del pueblo. Ahora, ¿qué podría hacer el PLD? Bueno, lo mismo que hizo el PRD cuando hizo el papel deslucido en las elecciones del 90. Usted recuerda que estaba dividido entre PRI y BIS, pero se unificó. ¡Unificarse! El PLD nada más le queda la alternativa de unificarse con la fuerza del pueblo. Que hagan un solo partido y de esa manera podrán tener opción de polarizar con el PRM en el 28. Si no lo hacen de esa manera, el resultado del 28 es fácil de predecir. Porque en el 20, en el 20, el PLD se dividió y ganó el PRM. En el 24, ahora el 24, en estas recién elecciones pasadas, el PLD se mantuvo dividido en dos fuerzas y ganó el PRM. Si se mantiene dividido en el 28 entre los dos partidos, ¿quién va a ganar? Es fácil de predecir. Entonces, la única alternativa que puede salvar a esa tendencia política de la República Dominicana, no solamente al PLD, sino también a la fuerza del pueblo, es buscando la forma de unificarse a través de un proceso de unificación partidaria y que luego lleve a un candidato común en las elecciones que vienen del 2028. Y hay tiempo para eso, ¿eh? Pero tratando de que Danilo Medina echándose a un lado, y Charlie Mariotti echándose a un lado, y de que vamos a renovar este partido a ver si lo podemos levantar para el 28. De esa manera, no. Eso es imposible. La experiencia política no se puede improvisar. Ahí Danilo Medina es el líder de ese partido. Si se echa a un lado, se cae más rápidamente. El asunto es lo que dijo Danilo. Quedar en tercero significa casi desaparecer porque la política dominicana ha estado basamentada en el bipartidismo. A partir del momento comenzamos la democracia en 1966. Y eso no lo despinta nadie. El bipartidismo va a seguir en el país porque viene desde, no solamente del 66, viene desde los tiempos de la independencia. Los partidos, el azul y el rojo, los bolos y los coludos, luego PRD y reformistas. Esa es una parte fundamental que ha regido la vida política del país. De manera que ahí está nuestra sugerencia al PLD y a la fuerza del pueblo lo que se unifiquen en una sola fuerza política nuevamente. Francis, llévatelo.